Los desafíos son los buenos, son importantes, desafíos para Marco, para todos los que vamos a venir a trabajar. Y yo, feliz porque voy a trabajar en mi tierra, ya 10 años fuera, trabajando en diferentes clubes, y feliz de estar aquí en Arica, trabajando por mi club y mi institución que quiero arte. Bueno, se había especulado hace bastante tiempo la llegada de tanto Luis Marcoleta, obviamente que lo vemos trabajando también mucho tiempo con usted, al final se concreta. Y bueno, quizás no es la mejor condición en el sentido de la tabla de posiciones que se encuentra en San Marco de Arica, pero bueno, ya aceptaron este trabajo y bueno, a trabajar. Sí, desde luego, este es el objetivo, esa es nuestra prioridad, si se aceptó, aceptar las cosas como están. Confiamos en que el plantel que hay tiene condiciones, hay mucha experiencia en el plantel, jugadores que tienen mucha trayectoria y bueno, tratar de revertir la situación. Desgraciadamente a Endan no le fue bien, los resultados son así, el fútbol es así, hay que aceptarlo y ojalá que nosotros podamos sacar a Gorte Arica de la posición que estamos. En lo que respecta al staff que viene, el staff técnico, ¿qué contempla? Bueno, el profe Marco, el jefe técnico, el que habla, entrenador ayudante, preparador de arquero y un preparador físico, que eso ya se estaría integrando en Santiago con Marco el próximo viernes. Y lo que se viene para este sábado, un duro encuentro ante Everton que también está necesitado de puntos. Desde luego, difícil, Everton cambió técnico también, por la misma situación, día 3 partidos que ya ha dirigido Figueroa, 2 empates, 1 derrota, también, pues ellos también están complicados, nosotros igual, esperamos que nosotros sumemos, eso es lo más importante, sumar, sumar, sumar y salir de la posición que estamos, cosa que el equipo agarre confianza, y eso es lo que más necesita. ¿Toda la oportunidad de conocer a los jugadores antes de ver algunos partidos de San Marcos de Arica y también ver el estado de la cancha en cual se encuentra? Desde luego, nosotros sabemos la situación, la situación de la Arica es una realidad, desgraciadamente es así, hay que aceptarla, no hay que echarle la culpa a nada, no hay que tener excusas, hay que trabajar, vi jugar al equipo, las cosas no se dieron, como te digo, hay un buen plantera, hay un buen grupo de jugadores, muy profesionales, y las cosas no se dieron, ojalá que con nosotros la cosa cambie. Bueno, y por último, para este sábado, ¿se va a seguir con el equipo que viene jugando o van a haber algunos cambios? Bueno, hoy día ya se hizo fútbol, mañana vamos a hacer fútbol otra vez, ahí yo le daré el informe a Marcos y él tomará la decisión qué equipo va a entrar jugando, qué plantel que viaja.